Ayer te vi solita, esa carita bonita, te hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el boboque Gana tengo de besarte, te viene una foto Te mentiría si no estoy loca por verte Pone ese jeans y tú cómo te ves de ti Gana tengo de besarte, te viene una foto Te mentiría si no estoy loca por ti Pone ese jeans y tú cómo te ves de ti No pa' monte, guayeteo Dejo en la disco, mero perreo Te pusiste minifalda pa' ver si yo te doy No te voy a mentir, no paga imaginarme Hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Guarda Guarda Música No tengo de besarte, te vi en una foto Me enteré así, no estoy loca por ver Con ese jincito como te ves de ti No tengo de besarte Te vi en una foto Me enteré así, no estoy loca por verte Con ese jincito como te ves de ti Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el bote Yo no tengo de besarte Te mentiría así, no estoy loca por verte Con ese jincito como te ves de ti Yo no tengo de besarte, no estoy loca por verte Yo no tengo de besarte, no estoy loca por verte Te auto lo haré así, no estoy loca por verte